Hace poco tiempo Takamura tuvo su primera defensa del título mundial. Este fue el hombre que se atrevió a rectarlo. Por cierto, si no han visto el video donde les cuento cómo Takamura gana su primer título mundial, vayan a verlo ya mismo al canal. Es el que les está apareciendo en pantalla y también se los dejaré aquí arriba a la derecha. Durante la rueda de prensa, Takamura le anunció a todo el mundo que ya no tenía interés en su cinturón, que iba a conseguir el título de todas las categorías hasta llegar a los pesos pesados. Y para demostrarlo, va a derrotar a su oponente sin que lo toque, ni una sola vez. Nadie podía creer que se atreviera a decir algo como eso, pero la verdad es que tenía una nueva técnica secreta. Aunque… no salió como esperaba. De todas formas, ganó el combate de una manera aplastante, pero el público no estaba muy satisfecho. El caso es que ahora que había defendido su título, lo abandonó sin pensarlo, para competir en la siguiente categoría de peso. Inesperadamente, el campeón de los pesos medios estaba muy interesado en Takamura, así que aceptó su desafío sin ningún problema. ¿Y por qué estaba tan interesado en Takamura? Pues verás. David Eagle es un boxeador increíble, a tal punto en que nunca ha sido derrotado. Incluso llegó a ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Sin ningún problema pudo llegar hasta la cima y obtuvo su título como campeón. No había nadie que le supusiera un desafío, y a él eso no le gustaba. Quería pelear contra alguien que le supusiera un reto, alguien que lo hiciera recuperar esa pasión por el boxeo. La única persona que él creía capaz de hacerlo era Brian Hawk. No obstante, fue derrotado brutalmente por Takamura. Eagle no entendía cómo es que eso fue posible, cómo es que lo habían derrotado. Y peor aún, cómo es que lo habían hecho retirarse. Intentó preguntárselo directamente, pero Hawk estaba tan traumado, que no pudo darle una respuesta. Y Eagle sentía mucha curiosidad por ese hombre, así que no dudó ni un segundo en aceptar su desafío. Incluso permitió que esa pelea se realizara en Japón, en el mismo escenario donde fue derrotado su compatriota. Déjame hablarte sobre Opera GX, un navegador que a mi parecer es lo mejor que puedes encontrar. No solo porque puedes personalizarlo completamente como te plazca, utilizando incluso fondos de tus animes favoritos, que por cierto, tienen un montón en su tienda y puedes colocarlos con un solo clic. Sino porque también tienen funciones súper útiles, como esta barra lateral donde puedes acceder muy rápidamente, y sin tener que cambiar de pestaña a tus distintas redes sociales, e incluso a tus reproductores de música favoritos. Pero eso no es todo, ya que también tienen esta increíble opción que te permite tomar cualquier video, serie o anime que estés viendo, y convertirlo en esta especie de mini reproductor que puedes colocar en cualquier otro lugar. Lo cual es perfecto si te gusta ver anime mientras estudias, o haces cualquier otra cosa. Por último, no puedo olvidar mencionar el Rincón GX, un lugar especial donde podrás mantenerte al día de las últimas noticias sobre videojuegos y anime. Además que también podrás enterarte cuando algún videojuego esté gratuito, o haya algún descuento importante. Así que no sé qué estás esperando, descarga completamente gratis Opera GX con el link que está en la descripción. El evento iba a ser todo un espectáculo, y el gimnasio Kamogawa quería sacarle el máximo provecho. Es por eso que para esa misma noche, organizaron otras tres peleas. Kimura se iba a enfrentar contra el actual campeón de Filipinas, y Aoki tenía que lidiar contra el campeón de Indonesia. Y para hacer las cosas más interesantes, si no ganaban la pelea, tenían que hacerse el mismo peinado que sus oponentes. La tercera pelea de la noche es otra defensa del título, solo que esta vez sería Miyata, defendiendo su título de la costa pacífica. Takamura estuvo entrenando algunos días con Miyata, lo cual fue de mucha ayuda para este último, ya que entrenar con alguien mucho más fuerte lo llenó de motivación para esforzarse más. Y también, recibió un muy valioso consejo. Por cierto, si se están preguntando si Miyata tendría alguna oportunidad de derrotar a Takamura, la respuesta es no. A pesar de que es mucho más rápido que nuestro grandulón, la gran experiencia de Takamura en el ring lo sobrepasa completamente. Ikul es muy diferente de Hawk, tenía toda la esencia de un campeón. A pesar de ser el más fuerte, no dejaba de entrenar ni un solo día. Era muy amable y respetuoso, tanto con sus rivales como con la gente que lo apoya. Para los niños, es casi como un superhéroe. Es decir, todo lo contrario a Takamura, que es mucho más parecido a un jefe final. A pesar de que había subido una categoría, el control de peso no se volvió más fácil para Takamura. Tuvo que sufrir igual que siempre, pero igual que siempre, pudo lograrlo. No quiero alargar mucho más el video, así que les cuento rápido. Kimura fue completamente aplastado en el ring. Su contrincante era muy superior. Sin embargo, pudo encontrar su punto débil. Lastimosamente fue demasiado tarde y el combate terminó en un empate. En cuanto a Aoki, se topó con un rival bastante curioso, pues peleaba con los mismos trucos que él. Y bueno, la verdad es que la pelea fue muy lamentable. Aoki recibió una paliza, luego pudo retomar el control y al final también acabó como un empate. En cuanto a Miyata, su rival realmente no debería ser su rival. Les explico, ¿recuerdan aquel entrenador del antiguo campeón que solo le interesaba el dinero y hablaba mierda de Miyata? Pues bueno, adivinen quién es el entrenador de su oponente. Ese tipo está deseoso de venganza, quiere destruir aquel hombre que se lo quitó todo. Así que se fue hasta la India, encontró un boxeador que estaba pasando por serias necesidades, ya que su hija sufrió una grave enfermedad y no tenía el dinero para pagar la medicina. Se aprovechó de eso y le ofreció un poco de dinero a cambio de arriesgar su vida en ese ring. Ese boxeador no tenía ninguna oportunidad desde el principio. Lo que quería el entrenador es que se subiera y aguantara todos los golpes que pueda, para así reunir toda la información posible de Miyata. Así que bueno, como era de esperarse, Miyata dominó todo el combate. Sin embargo, inesperadamente dentro de aquel aspirante, se despertó su orgullo como boxeador. Su pasión por las peleas no le permitían subirse un ring y simplemente esperar a ser derrotado. Él quería tener un combate como Dios manda. Y vaya que dio una sorpresa. Fue capaz de ponerle algo de presión al campeón. No obstante, las cosas no cambiaron. Al final terminó perdiendo. Pero fue capaz de hacer que Miyata utilizará su arma más poderosa, el counter, el cual recientemente había evolucionado por los consejos de Takamura. Ahora sí vamos al combate que todos estaban esperando. El águila dorada contra el halcón. David es todo lo opuesto de Brian Hawk. Él no pelea con fuerza bruta. Todos sus movimientos son calculados y gracias a su entrenamiento tiene unas bases extremadamente sólidas. De hecho, su movimiento más poderoso es un simple 1-2. Lo que pasa es que lo ha perfeccionado a tal nivel que ningún oponente es capaz de evitarlo. Algo parecido a lo que vimos con el jab de Ricardo Martínez. Todos los movimientos de David son de manual. Era justo el estilo que Takamura más odia. Mientras que David mantenía una postura perfecta y esperaba momentos justos para atacar con golpes precisos y elegantes, Takamura utiliza su fuerza bruta con golpes amplios, ejerciendo una fuerte presión. No obstante, de nada te sirve lanzar golpes fuertes si no logras conectarlos. Eagle esquivaba cada uno de sus golpes y cada que tenía la oportunidad, las estaba una contra. Takamura está lleno de rabia. Estaba siendo humillado frente a toda la audiencia. No le quedaban muchos años al anciano, así que tenía que cumplir su promesa lo antes posible. No podía darse el lujo de perder ese cinturón. El jefe le advirtió que dejara de usar golpes amplios, pero Takamura hizo caso omiso. Él continuó con los mismos ataques que venía haciendo. Y como era de esperarse, Eagle siguió dominando la pelea. Sus golpes no eran lo suficientemente fuertes como para tumbarlo, pero luego de acumular tanto daño, las rodillas del halcón comenzaron a fallar. Todos creían que Takamura estaba siendo completamente derrotado, que su oponente no ha recibido ni el más mínimo daño. Pero en realidad, la estrategia de Takamura estaba funcionando. Sus golpes extremadamente potentes y demoledores sometían a Eagle en una horrible presión. Cada vez que esquivaba sus ataques, solo podía pensar que si de casualidad llegaba a tocarlo, quedaría extendido en la luna. El campeón estaba cubierto en sudor y estaba muy cansado psicológicamente. Pero aquí es cuando demuestra por qué es un campeón. Continúa la lucha y justo como en los anteriores rounds, pelea estratégicamente. Pero Takamura no iba a dejar que las cosas continuaran así. Desde hace rato estaba esperando el momento perfecto para acercarse y hacer esto. Finalmente Takamura pudo llevarlo hasta la esquina y no teniendo forma de escapar, le da castigo. Pero la campana lo salva. Aunque no por mucho, ya que apenas empieza el siguiente round, Takamura termina lo que comenzó. Era justo como lo esperaba. Takamura es tan fuerte como creía. Por fin, había encontrado a alguien que podía considerar un rival. Eagle logra levantarse. Inesperadamente vuelve mucho más fuerte que antes. Tenía una determinación inquebrantable y unos ojos que nunca se rinden. Estaba sintiendo justo lo que sienten los rivales de Hippo. Takamura recibió un corte en su ojo y, por culpa de la sangre, perdió toda la visión. Cualquier boxeador aprovecharía esta ventaja para posicionarse y atacar por el lado ciego del oponente. No obstante, Eagle se rehúsa a usar tales trucos sucios y, en cambio, se mantiene golpeando solo a su cuerpo. Toda la audiencia admiraba su caballerosidad. Lo alababan y exclamaban que así es como debería ser un verdadero deportista. Pero para Takamura, esto era una grave ofensa. Aprovechar las debilidades de tu oponente es algo básico en el boxeo. Todos los que se ponen los guantes suben al ring para ganar. Lo que estaba haciendo Eagle era una falta de respeto. Es como si le dijera a Takamura que no necesita aprovechar sus debilidades para derrotarlo. En otras palabras, lo estaba menospreciando. Takamura estaba muy furioso por su actitud de fanfarrón, así que decidió provocarle a su oponente la misma herida. Ahora estaban en igualdad de condiciones, pero Takamura no duda ni un segundo en aprovechar esta ventaja. Takamura intenta dañar lo máximo posible la herida de Eagle, pero lastimosamente, la campana indica el final de la pelea. Lastimosamente, las heridas de ambos boxeadores se volvieron a abrir. Estaban derramando tanta sangre que el médico tuvo que intervenir. Si él concluía que las heridas de alguno de los dos era peligrosa, podía perfectamente terminar la pelea. De hecho, cuando vio la herida de Takamura, se preocupó bastante. Estaba a punto de detener el combate, pero Takamura e Eagle lograron convencerlo para que los dejara continuar. Ninguno de los dos quería que esta batalla terminara por culpa de una herida. La única forma de poder darle una conclusión era usando sus puños. El combate legendario pudo continuar, pero justo como lo advirtió el médico, la herida de Takamura empeoró. Y como si fuera poco, también perdió la visibilidad con su otro ojo. Este parecía ser el fin de nuestro héroe. No obstante, el jefe lo ha entrenado para lanzar golpes a los puntos vitales miles de millones de veces. Takamura no necesita ver a su oponente, solo saber dónde está. Y es que es increíble, sin necesidad de ver, consigue la victoria. ¡Gracias! 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 Ambos boxeadores se ganaron el respeto de todos los presentes, pero más importante, Takamura consiguió su segundo cinturón. Aunque realmente los cinturones no es algo que le importe, él solo los consigue como un regalo para el anciano. Es su forma de agradecerle por haberlo salvado. La relación entre estos dos hace mucho tiempo había superado la de un pupilo y su maestro. Para el jefe, Takamura es el mejor hijo que podría desear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!